Yo solo quiero saber hoy, si me quedo o me voy Hay veces que no puedo mas, siento que llega el final Pero quiero saber hoy, si me quedo o me voy Decir que si, 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 yo no paro de sufrir Un día bien, un día mal, la indecisión me va a matar Pero quiero saber hoy, si me quedo o me voy Si me quedo o me voy Si me quedo o me voy Es así que en mi problema, es un cierto que me queda Pero quiero saber hoy, si me quedo o me voy Si yo no paro de sufrir Un decisión me molesta, tu corazón se va a partir Si no me quieres, líbrame Y aunque no deje de latir Que hambre, te tengo o me voy Me siento morir Tal vez la ropa me queda Yo quiero saber hoy Pero me tienes que decir Si, si me quedo o me voy Que te morir o quédame Te confío con los ojos Te confío con los ojos Guacho, 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 guacho Churasteo, churasteo Te confío con los ojos Si me quedo o me voy Si me quedo o me voy Es así que en mi condena Si me dejaste el peligro Es un cierto que me queda Si me quedo o me voy Se llama morir o quédame Pero quiero saber hoy, si me quedo o me voy Te confío con los ojos Si me quedo o me voy Te confío con los ojos Si me quedo o me voy Te confío con los ojos Pues así que en mi condena Si me quedo o me voy Es así que en mi condena Si me quedo o me voy Te confío con los ojos Si me quedo o me voy Muy buenas noches ¿Cómo está acá la gente hermosa de FM Líder 100.9? Estamos en este programa que lo llamamos Entre Amigos Muy bienvenidos a nuestros oyentes Bienvenido Gaby Bienvenida Susana Oviedo ¿Cómo te va? Muy bien Gaby Notario Bienvenido Samuel Bienvenido 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 a todos Bienvenido Bienvenido a este programa Desde José C. Paz Acá en Company Con Morenita Morena Y no mi nieta Saludá Morochita Ahí te tiran un beso Nada Dale Hola Y también ha llegado temprano Chicos Me corrí Charlie Estoy aprendiendo mi amor Estoy aprendiendo mi vida Tenme paciencia Puse tenme paciencia Muy bien Hola Charlie Mi corazón es hermoso ¿Cómo está mi Sabri? Yo veo el muro de ustedes Más romántico Yo quiero tener un novio así ¿Cuándo van a conseguirme un novio para mí así? Cuando hagamos el solos y solas El Charlie tiene a su Sabri Yo quiero un ponele Charlie No, tiene que ser otro nombre Porque te vas a confundir después Claro Voy a decir Charlie mi amor Y vas a pensar Sabri No, Sabri Charlie es tuyo mamita Charlie es tuyo Un Robert Un Robert Un Robert Bueno, vamos a ver ¿Qué nos depara el destino? ¿Qué viene a mi vida? Hola, miércoles ¿Cómo fue el fin de semana de ustedes chicos? De a uno, de a uno No se pereen Muy bien Muy bien De a uno, de a uno Descuento lo que yo hice ¡Fua! Joda, trajoda, trajoda Cumpleaños de Bernardo Argentino Paredes Mi amigo guitarrero Estuvimos de joda ahí bailando Con los demás Festejando su cumple A la madrugada A la sucia A la casa Casi escarchada El domingo ¿Qué pasó en San Ignacio de Loyola? Las fiestas patronales Que algunos no fueron Que tenían que ir Sí, sí, sí Acá estos tres Estos tres no fueron Charlie ¿Viste? Pero bueno Yo estaba en licencia Avisé igual Ah, sí A mí no Le pongo colorado Le pongo colorado Muy bien, muy bien Charlie, muy bien Así que festejamos Nuestras patronales De San Ignacio de Loyola Contentos, felices Vino ¿Quién vino? No sé si se enteraron ¿Vieron alguno Las publicaciones? Yo vi que estuvo El padre Gabriel Estuvo acá en la radio Padre Gabriel Muy bien Pero hay un más importante Que es el padre ¡Jorge Rearte! Jorge Rearte Jorge era Gabriel Sí, difícil Bueno, bueno, bueno El padre Jorge Rearte Vino, concelebró la misa Ahí en San Ignacio de Loyola Nuestra pequeña y humilde capillita Que Dios quiera Se haga grande Para que entre más Más y más feligreses Así que Nos tienen que ayudar Estaba rico el pollo El capo máximo Nuestro cura brochero Y nuestra virgencita de Lourdes Nos tienen que ayudar Que están presentes ahí con nosotros Riquísimo el pollo Festejamos su cumple también Sandro sigue feste... Sandro sigue de joda Festejando su cumpleaños Y bueno Yo también festejando Tras de él Por otro lado Otro cumpleaños También fue cumpleaños de Milce Una amiga Un besito enorme para Emi Fue cumpleaños de Mati El hijo de Chochi De Víctor Así que Mi sobrino del alma Mi sobrino cuando me hice tía Me desmorono Es algo que amo Que me diga No tengo sobrinos de sangre Así que Imaginate cuando me hice tía Yo Chocha Feliz de la vida Así que un besito para ellos también Quería contarles Que estaba por venir Bruno Que vino la vez pasada A visitarnos Y que tenía ganas de venir otra vez A seguir charlando esto Que ahora es auspiciente nuestro Ahora vamos a dar lugar A los auspiciantes Y las redes sociales Y vamos a contar Que no pudo estar con nosotros Porque estaba con mucho dolor de muela Uy pobre Así que Cuando te mejores Brunito Te esperamos Las puertas están abiertas Bueno Ahora si te dejo el lugar Mi querido Coy Kikir Bueno Nos puedes estar escuchando A través de www.grupolider.com.ar Buscas el logo De Radio Leader 100.9 Haces click Luego pones play Y listo También puedes estar llamando A la radio Y salir Para hablar con nosotros Y el teléfono es 4753-5433 O al WhatsApp de la radio Que es el 11-34-27-8401 Volvemos a repetir 4753-5433 O al 11-34-27-8401 Ya va el mate Susana Si estaba acá Haciendo un gestito de idea Bueno También puedes comunicarte Con nosotros A través de nuestras redes sociales Que es La fanpage de Facebook Entre Amigos Ok El grupo de Facebook Entre Amigos Programa de Radio El Instagram Arroba Entre Amigos Guión bajo Ok O puedes mandar Tu mensajito O tu audio Al 11-65-00-30-57 Volvemos a repetir 11-65-00-30-57 Muy bueno Perfecto ¿Alguno más? Mientras tanto No, no ¿Querés que te diga Un par de oficiantes? Sí Me reprepió el mate El samu Me agarró ¿Viste? No, no, no Cría cuervo Y te sacaron los ojos Oh my god ¿Para qué te trajes? Bueno Bueno Vero Style Cortes unisex Alisado Depilación Manicura Uñas gelificadas Esmaltado Semipermanente Joaquín B. González 1321 Villa Ballester Teléfono 1562-1544-75 ¿Vos Susi ¿Vos ya la llamaste A Verestein? Pero por favor Estoy con mi amiga Todo el tiempo Heladería Juli Nailu Manzana 23 Casa 11 Barrio San Ignacio De Loyola Atendido por César Imabel El mejor helado Lejos Kiosco al... ¿Y mi latiguillo? Ah, perdón, perdón, perdón El mejor helado Lejos Lejos ¿Qué ibas a contar? Quería con... Le encontramos a Sachi Y dijo No digas que te quedaste conmigo Ahora lo primero que voy a decir Le digo Me quedé con Sachi ¿No se cruzamos? Sí, no Que lo vimos en Sachi Nos cruzamos ahí justo Claro Y César y... Le damos un beso enorme Para César y Mabel Bueno Kiosco Almacén Misiones Atendido por su dueño 4 de Febrero Y Sanz Peña Lo que pedís Lo encontrás Kiosco Almacén Los Amigos Manzana 28 Casa 1 Bis San Ignacio de Loyola Gracias Beto y Omar Parroquia María Auxiladora Pelagio Luna Y San Luis Malaber Almacén Kiosco Librería Sofi y Meli Monoblock 6 Escalera 1 Planta Baja B Barrio Güemes Morris Y Avenida de los Constituyentes Gracias por su aporte Muy bien Esa es la primera tanda que tenemos Perfecto Correcto Correcto Así que Bueno Les cuento un poquito Que vamos a hacer hoy Porque acá Uno de mis amigos Se acobachó No quiere cantar Le digo Che Ya que no viene Bruno Vamos a secar a ahora No No Porque no Que no vocalicé Pero mirá como vocalizo yo No Y ahí se fue Se fue de mirado No le gustó Ay los timas como este Que verde Que verde No importa No importa Salgo en cámara Ya está como Escondido Se fue a puerto escondido Se fue a puerto escondido Bueno Después vamos a seguir un poquito más con nuestros Bueno ¿Qué más te falta presentar Susana? No sé Yo siempre me olvido ¿Quién te acompaña? No Ya lo dije No Sí No 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 Bueno Les cuento Antes que me olvide Porque yo soy medio olvidadiza El sábado Son las patronales de San Lorenzo Sí Mi querido Andy Sí Este sábado están las patronales Así que acompañamos a la capilla de San Lorenzo Una comunidad muy chiquita Pero firme Pero vamos a estar ahí presentes Están todos invitados a la misa Y a la famosísima chocolatada Claro, estamos todos ahí Sí, 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 vamos a acompañar Vamos a estar de fiesta ahora último Se viene la patronal La semana siguiente es lo del Día del Niño San Ezequiel, San Agustín Patronales de Luján Golf Así que estamos de joda en joda Ahí seguimos Y yo encima tengo una Invitación En Costa Esperanza van a estar también festejando La parroquia Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás Nos invitó Mónica y Mario Que van a estar mis amigos Los Yungas A Franklin le gusta que diga Los Yungas Franklin, ¿dónde está el pelado ese que no vino? Se quedó por ahí No, se había estado por mi casa, Franklin ¿Qué estás haciendo por tu casa, Franklin? No, se apareció y me dice ¿Qué haces acá? Le digo, Franklin es mi casa No, este Franklin anda por todos lados Es re Drupi Es peor que Drupi Cambiémosle el nombre Cambiémosle el nombre Y acá ya está haciendo No sé, todavía el gesto ese La seña Ah, perdón Estamos de macho Sí Ah, perdón ¿Se puede? Muy bien Así que estamos acá Tratando de Nosotros con el Samu Estuvimos ensayando un par de canciones Así que vamos a cantar ¿Hay algún avisito más? ¿Algún saludo? No, eso solo por el momento Te animás a filmar un poquito desde Facebook Un ratito Igual estamos pasando Estaba pasando ¿Sí? Bueno ¿Qué te parece, Samu? ¿Cantamos algo ya? Bueno Bueno Charly me dice que no Desde el otro lado ¿Por qué no? Bueno, amores Bueno Pero Mirá que estamos acá A ver, decime cómo sale la guitarrita acá El changuito ¿Sale? 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 Sí, sí, sale Bueno Vamos, vamos a cantar Qué bonito No es que te diga bonito a vos, chiquillo Para que nos acomodemos Muy bien Esto es en vivo Esto es en vivo, señoras y señores ¿Sale o no sale? Qué bonito Cuando te veo Ay Qué bonito Cuanto te siento Qué bonito Pensar Que estás aquí Junto a mí Qué bonito Cuando me hablas Ay Qué bonito Cuando te calles Qué bonito Sentir Que estás aquí Junto a mí Ay Qué bonito Sería poder Volar Y a tu lado Ponerme yo a cantar Como siempre Como siempre Lo hacíamos los dos Ay Ay Que mi cuerpo Amor Todo tu ser Amor Todo tu ser A cantar Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartaré Ay Qué bonito Qué bonito Cuando acaricio Tu guitarra entre mis manos Qué bonito poder sentirte así Siempre así Siempre así Siempre así Siempre así Ay Qué bonito Todo mi amor Todo tu ser Muy bien ¿Cómo salió Charlie? A ver Opina Opina Viste Viste que canté de paso Charlie Canté Canté A medio pulmón Escuchá 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 Esa canción Que vuelva a los lentos Que vuelva a los lentos Sí Esa voy a bailar con mi novio Cuando tenga ahí Ah Estás preparando canción Estás preparando Yo estoy preparando Claro Imaginate cuando aparezca Mi Media naranja Mi medio limón Mi medio Campaña Un novio para Susy Muy bien Viste En septiembre es mi cumple Chico Lo quiero para mi cumple Vamos a pararle las intenciones Vamos a orar de acá Al 24 de septiembre Claro Por favor El 24 Con un moñito rojo Ay Me muero No Chico En serio Sí Vamos a poner intenciones Claro A todos tus curas amigos Le vamos a mandar Al padre Jorge Al padre Gabriel Alejandro Alejandro Todos locos Tienen que hacer algo Che No puede ser Alguien me tiene que mantener No puedo yo siempre sola A todos Qué bárbaro ¿Es para mí otra vez el mate? No, no Bueno Tomás Samu te comparto Samu le comparte a Andy Andy Sí Muy bien Hay que compartir Hay que compartir Hay que compartir Yo fui al jardín Bueno Ahora que lo estoy recordando Tenemos un anuncio para dar ¿No? Hoy vamos a estar realizando un sorteo Ah, cierto Contá, contá Bueno Samu Vos tenés la info Ah, tenemos Vamos a estar sorteando Dos entradas Para ver a Virginia Ferreira Que va a estar en Mitos Argentinos El sábado 22 horas San Telmo Así que los que quieran participar Del sorteo Tienen que mandar un mensaje Ahora al vivo No, 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 no Tienen que mandar un mensaje Al Whatsapp Que vamos a estar dando El número de teléfono Ahora sí chicos En la radio O sea, es así Very difficult Se manda el Whatsapp No al vivo Ah, bueno Así que Muy bien Bueno, pero Vale Bueno, que manden Un mensajito Que diga Quiero ¿No? Diga un mensajito Quiero O sea No a ningún grupo De los que tenemos Nada Un mensajito personal Al 11 65 00 30 57 El primero Que manda El mensajito Con la palabra Quiero Se va a llevar Las entradas Y lo vamos a estar Revelando Al final del programa Muy bien ¿Qué Charlie? Muy bien Ah, vos querés las entradas Charlie también Que mande el mensaje Mande el mensaje Entonces Bueno, bueno Tenemos una Acá Bueno Te dejo Te dejo Que hagas Ese Ese anuncio Tenemos un Pequeño ¿Cómo es ese? Bueno, la cosa viene así Yo les cuento Yo les cuento Samu tiene un regalo Entonces lo tenían que buscar En cierto lado ¿Y qué dijo? Amigo Geno Justo estaba en lo de su Y encuentro Una propaganda Acá Que dice Eugenio Cabrera Dice Remis Y mini fletes Así que Bueno Vamos a pasar su contacto Porque hoy me hizo Me hizo un flete De un par de cuadras Y no me cobró nada Así que Es re piola Claro Entonces Tipo ¿Qué dijo? Entonces Tipo Tipo Nada Gordo Que dijiste Tipo Le vamos a pasar Hoy la publicidad Le vamos a pasar la publicidad Después la vamos a estar subiendo Al Facebook Bueno, bueno, bueno Una historia 24 horas nomás De propaganda Le vamos a hacer Así que Los que quieran llamarlo Al Whatsapp Al 15 53 16 49 52 Eugenio Cabrera Más conocido como Geno Bueno Acá ya tengo saluditos Muy bien Que nos estamos olvidando De alguien muy importante Que es Marita Galván Que nos está escuchando Desde Utah Marita Mamuchi Un besito enorme Bueno Y quien tenga el teléfono ahí Jaime Ha mandado un audio A ver Pásaselo a Samu Bueno No, no A ver A ver si nos ponemos de acuerdo Que tengas un bonito programa Hoy Por supuesto Que se les saluda Se les quiere Se les recuerda Muy bonito Que la programación de hoy Gente bastante animada Fortalecida en Dios Y por supuesto Con la programación de ustedes Que Dios los bendiga Que los cuide Los ayude Y bueno A perseverar A perseverar Bellos Cuídense mucho Soy yo Jaime el venezolano Chaito Hola mi amor Gracias Mil gracias Por estar acompañando Nosotros Sé que estás pasando Por un mal momento Tuvo la pérdida De un sobrino El domingo Le llegó un mensaje De Venezuela Que falleció Un sobrino Muy joven Veinte años Este Igual estuvo presente Con nosotros En las patronales Jaime Un besito enorme Acá también tenemos El saludito Del padre Gabriel Que dice Saludos a todos Menos a Susi Ah que malo Pensé que iba a decir A Samu No Gabi Ah dice así Yo reproduzco Lo que la gente manda Literal Mirá como nosotros No nos saludamos Acá Morenita Manda saludos Para Eli Kimmei Leonela Y Clara A la miércoles Así que bueno Bueno volvemos ¿Te parece si vamos a una pausa? Dale Bueno pero volvemos a repetir La consigna El que quiere ganarse Las entradas Tiene que mandar Un Whatsapp Al 11 65 00 30 57 Y van a poder A ver el día sábado A Virginia Ferreira En mitos argentinos En San Telmo Perfecto Perfecto Así que Charlie Mándame una musiquita Ese beso de tu boca Que me sabe a fruta fresca Que se escapó de tus labios Y se me echó en mi cabeza Ese beso con que sueño Cuando las penas me acechan Que me lleva al mismo cielo Y a la tierra me regresa Y que reza, reza, que reza Y aunque ella no tenga cura Y el recuerdo de su beso Me lleve hasta la locura Si, si, si Que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Si, si, si Que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Que tu eres mi consentida La niñita de mis ojos La que me endulza la vida La que calma a mi senojo La que se pone más linda Cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre en mi cama Todo sabe que se acuesta Si, si, si Este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Si, si, si Que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Y que lo sepa todo el mundo Que tu eres mi consentida Y que lo sepa todo el mundo Que tu eres mi consentida Que tu eres mi consentida Y que digan en la radio que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios y después de la novela Y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna Que lo digan en la china, que lo digan en la luna Si, 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 este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 este amor es tan profundo Que tú eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Le traigo el remedio para ese mal de amor que le estremece No se merece sufrir si su pareja le dejó Tengo toda clase de brebajes, plantas medicinales Las he traído desde muy lejanos bosques hasta aquí Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores y habla con los animales Dígame de qué sufre usted Que yo le tengo un rebaje Que le devuelve el tono y lo pone bien Bien, 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 bien Si a usted señor lo deja su mujer Pude ser el alma tomadita de traver Y para la señora que el marido ha sido un fiel No se preocupe, busque a su mujer también Sufre de depresión, mal de amor Lleva varias noches sin dormir Y sus días no van bien en el trabajo, bajo Anda moribundo, preocupado, cabizbajo, desenamorado Le tengo la solución si le duele el corazón No soy doctor, soy hierbatero Vengo a curar su mal de amores Soy el que quita los dolores Y habla con los animales Dígame de qué sufre usted Y yo le tengo un rebaje Que le devuelve el tono y lo pone bien Bien, 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 bien Si a usted señor lo deja su mujer Puede ser el alma tomadita de traver Y para la señora que el marido ha sido un fiel No se preocupe, busque a su mujer también Bien, 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 bien Si a usted señor lo deja su mujer Puede ser el alma tomadita de traver Y para la señora que el marido ha sido un fiel No se preocupe, busque a su mujer también Soy hierbatero, papá Soy hierbatero Soy hierbatero Talía Maluma Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo Soy Soy lo que dejaron Soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima Mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo Mano de obra campesina para tu consumo Frente de frigo en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera Mi hermano El sol que nace y el día que muere Con los mejores atardeceres Soy el desarrollo en carne viva Un discurso político sin saliva Las caras más bonitas que he conocido Soy la fotografía de un desaparecido La sangre dentro de tus venas Soy un pedazo de tierra Que vale la pena una canasta con frijoles Soy Maradona contra Inglaterra Anotándote dos goles Soy lo que sostiene mi bandera La espina dorsal del planeta En mis cordilleras Soy lo que me enseñó mi padre El que no quiere a su patria No quiere a su madre Soy América Latina Un pueblo sin pierna Pero que camina Oye Tú no puedes comprar al viento Tú no puedes comprar al viento Muy bien Es una canción, me encanta ¿Cuándo me vas a cantar a mí? Me la estás viviendo Capaz para cerrar el programa Te canto a capela Bueno, muy bien Me la estás viviendo Estamos escuchando de fondo Bueno, una hermosa canción Volvimos con el programa Entre Amigos Bueno, perdón Nos están diciendo Nos están diciendo, viste Che, acuérdense de nombrar De vez en cuando Bueno, bueno Bueno, estamos acá con Susana Jiménez Ah Susana Jiménez Obvio Dale, dale No me descansó para el ruido de Susana Tipo las salvinas Bueno, estamos escuchando Latinoamérica de Calle 3 Una hermosa canción Nada Si no la conocen Escúchenla Porque la letra es Fantástica Bueno, estamos así tipo nada Es tan fantástica que te dejo sin alguien Claro Bueno Tengo más auspiciantes, Susi Ah, bueno Por eso Auspiciantes Auspiciantes ¡Gané! ¡Vamos! No grites Charly cerca del micrófono River y Racing está jugando Moda del partido Cero a cero dice acá Bueno El Charly Podemos seguir escuchando Entre Amigos mientras tanto Es que tienen que estar escuchando Entre Amigos Claro FM Líder 100.9 Si son amigos deben Muy bien Así que digan a los auspiciantes que son nuestros amigos BHHS Laboral Seguridad Higiene ¿Querés hacer seguridad de higiene en tu empresa u obra? Llámalo a Bruno que te asesora Teléfono 15 57 96 02 93 Anotá 15 57 96 02 93 O entra a BHHSLaboral.com.ar Unión Obrera Metalírgica UOM Seccional San Martín Tucumán 22 81 San Martín Teléfono 4577 1108 O 4577 29 81 O 4577 3517 O a través de la web www.wom.sanmartin.org.ar www.wom.sanmartin.org.ar O a través de Facebook www.wom.sanmartin.org.ar Zumba Fitness Lorena Aguilar Zumba Instructor Network Los lunes y los jueves a las 14.30 y a las 19.30 horas Danzas árabes Todas las edades y niveles La primera clase gratis Profesorado Hobi Clases particulares Muestras anuales Martínez 21 41 Villa Maipú San Martín Teléfono 15 69 85 42 95 Yo tengo que empezar ahí No hay vuelta que dar Me parece que no he quedado Lorena quedó Y que va a venir a hacer La clase en vivo Sí, sí, sí Así que Susanita se va a venir Con las calcitas ese día Ponele Ponele Unas verdes flúor Me imagino Andy, tenemos un Tengo dos Ah, perdón, perdón Me había olvidado Me había olvidado Somos baris, somos muchos ¡Ay, qué bueno! Había una vez Candy Shop Regalos Avenida La Plata 35 21 Santos Lugares Teléfono 15 54 79 06 88 O al 47 12 03 07 Puerto Escondido Restaurante Peruano Cevicharía Platos Criollos Pollo a la Brasa Chifa General Sabio 28 43 Villa Maipú Al estilo de Perú Hacé tu pedido Hacé tu pedido Hacé tu pedido Al Como tacos Pero es Perú Tacos Tacos es mexicano Claro, si Tacos plataforma Tipo Si querés te conseguimos Un auspiciante mexicano Busquemos 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 Delivery al 21 19 37 63 O al 15 56 06 72 66 O al 15 51 76 19 67 Muy bien Bueno, entonces Tenemos algunos mensajes Algunos saludos Sí, Mabel nos mandó un audio aquí Mabel de San Ignacio Les quiero contar que el domingo San Ignacio tuvo una fiestita muy pero muy hermosa Todos nos divertimos mucho, cantamos, se bailó también Mabel bailó Y espero que siempre San Ignacio sea así Chao, mi amores Besito a todos Gracias, Mabel hermosa Yo te veía voz sola en los videos No, Mabel también Que no te olvides de mandar saludos a Santa Fe, dijo Ah, sí, a la Patri Por favor Patri, un besito No sé cómo vas a hacer para escucharnos Porque dijo que va a estar pendiente de ahora en más Así que tenemos otro más que se suma desde la distancia Sí Tenemos Estados Unidos A veces que se suma Brasil Josué De Paraguay De Paraguay también Ya volvió, ¿no? Sí, sí Bueno, ningún mensaje y Tomás No, no, hasta ahora Por ahora no Bueno Volvemos a repetir la consigna Dale Y cantamos una canción acá con el Sam El que quiera llevarse las dos entradas Para poder ir a escuchar en vivo a Virginia Ferreira Que estuvo antecediéndonos acá Sí El Mitos Argentinos en San Telmo Tiene que mandar un mensajito con la palabra Quiero al 11 65 00 30 57 Al final del programa vamos a estar Revelando quién se lo lleva Sí Este Yo sé que hay un mensaje más Que me estás diciendo ahora Se te escapó Pero no importa Vamos a cantar una canción con el Sam Porque estamos acá tipo Vamos a cantar Estamos entre mí Vamos a cantar Hay una canción que me gusta mucho Que se llama El Olvidao El Olvidao para mi querido amigo Facha Pablito Paredes Para vos esta canción De tu palo soy hijo de tu cuero Soy el olvidado en la alcancía del tiempo El que se quedó El que se quedó de pie poniéndole el pecho Sarai Flor obrera soy Silvestre de espumas Cuando el tren se va miro en las vías la luna Pensando tal vez mi pago encuentre fortuna Mi voz se hinchó cuando repartieron De mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Caminó hacia el sol para curar las heridas Una herida soy, buscando el salario Maestro de pie cuidando pichones blancos Que madurarán iluminando este pago Soy el que quedó en medio de los ranchos Huacho del fia, guamate, guiso inventado Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos No quiero de más, quiero lo que es mío Al mazo trampeado voy a torcer el destino Levantate cagón que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie tragando tierra y saliva Caminó hacia el sol para curar las heridas ¡Bravo! ¡Fuertes aplausos! Ese es mi amigo, el Charlie ¿Cuándo me grabaste que estaba haciendo esa fuga? ¿Cuándo me grabaste? ¡Mirá lo de ahí el tipo! ¡Muy bien! Eso está grabado de Susi Desde el sábado en el cumpleaños que fue ¿De verdad? Bueno, tenemos acá para nuestros oyentes La otra vez habíamos dicho algo, palabras claves para el horóscopo ¿Te parece que se las pasemos para que lo tengan para esta semana? Anotá, eh Aries, escuchar Número cuarenta y seis Tauro, tiempo Y número diez Géminis, energía, número once Cáncer, soltar Cero cuatro Leo, paz, treinta y tres Virgo, ejercicio Número veintinueve Libra, reír, número treinta y cuatro Scorpio, compromiso, número cincuenta Sagitario, familia, número treinta y siete Capricornio, entorno, número cincuenta y dos Acuario, arriesgar, número treinta y siete Y Pisces, demostrar, número cero siete ¿Qué sos en el horóscopo, Susana, vos? Yo soy Libra Libra Yo soy Libra Reír Somos Libra Somos, sí, re Libra Con razón se rompió la balanza del mundo Por eso, estamos equilibrando los dos lados Claro, los dos de Igor acá Están desequilibrados los dos Bueno, bueno Tengo algún saludito más, Andy Sí, tenemos aquí un saludito con la amiga Alicia A ver, Ali, la Pombi Un beso para todos los que están en el programa Y un beso grande para Susana Que es Cuñápora ¡Aza miércoles! Y ahí explicó Cuñápora quiere decir Mujer hermosa en guaraní Sí, 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 muchas gracias Ali, Ali la llevé a la Ali Al cumpleaños de Berna Y tengo una anécdota Pero no sé si la cuento No, no, no Yo también tengo saluditos acá Que nos están mandando en el vivo de la radio Dale, a ver FM 100.9 Líder Muy bien Marcela Ruiz dice Tiuchi, saludo a todos Nelly Beatriz Saludos a todos, cariños Y Susana Domínguez Saludos, Susi Mandá Muy bien Gracias, chicos Qué lindo Que estén ahí desde el otro lado Acompañándonos Eso se siente Se siente que los amigos están presentes Así que Che, cantamos una más ¿Qué te parece? Vamos, ya estamos entregados Vamos a cantar Vamos a cantar Ya practicamos Estamos regalados Estamos regalados Estamos regalados Vamos a cantar Vamos a cantar una de las mías Uh, sonamos No, che Una nuevita Una de hace poquito Más o menos No me miré Charly con esa cara Rosa, rosa Te voy a decir ahora No Esa es la palma Me gusta, me gusta Mañanas campesas Perfumadas de azar Un gorrión se escapa de tu voz El río, la cara de los dos El viento nos cuenta la historia de un lugar Corramos al bosque A preguntarle a un hogar Si es verdad, si es verdad que llueven rosas de cristal Si la luna se ha ido a pasear El viento nos cuenta la historia de un lugar El viento nos cuenta la historia de un lugar No, 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 no No, no, no No, no, no Estamos entre amigos Tenés que cantar Estamos entre amigos Charly me dijo Por favor no cantes Porque tipo la consola se rompió No, tipo nada Tipo nada No puedo arreglar los picos de ustedes No, Charly se lo escuchó el Gaby ahí Viste No, no, pero No, no Pero vos tenés que cantar Amigo, vos tenés que cantar Pues no te llego a la tellitura, tía Joder Tu tellitura es muy aguda Mi tellitura Bueno, ¿te parece si vamos a hacer una pausa? Me puteo ¿Rapidísima? Rapidísima Que tenemos dos canciones más Preparamos, estamos entregados Charly, unos latinos más y volvemos Uno, uno pa' chapá' Me miras diferente Me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre tú de siempre, tan predecible Ya Ya me lo sé Así que Corre, 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 corre corazón De los dos Tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que Corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Ví lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Mi corazón Tú Libre tú de siempre Tan repetido Ya no Ya no No te queda bien Así que Corre, 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 corre corazón No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad Y la verdad Me da igual No te queda bien El perro de siempre Los mismos trucos Ya Ya me lo sé Así que Corre, 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 corre corazón Pero si tú siempre fuiste el más veloz Wow, volvimos Wow, ¿cómo estamos? Con esas canciones hermosas Está re romántica Estamos en una noche muy rama ¿Vos querés chapar con esta si no chapás? Sí, esperá que busque el novio para chapar Con Marco Antonio No, chapá con la escoba Con Marco Antonio y Enrique Iglesias Bueno ¿Les parece si develamos quién se ha ganado el par de entradas? Para ver a Virginia Ferreira en mitos En mitos Decime ya Charly no tenemos redoblante Charly no está Bueno Se los ganó Marcela Ruiz Marcela Ruiz nos mandó Quiero, 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 quiero Así que se lleva el par de entradas Para ir a ver este sábado A Virginia Ferreira En mitos argentinos Santelmo A las 10 de la noche Así que Contáctate con Susana Que ella te va a estar entregando El par de entradas Bueno chicos Acá está diciéndome Mi querido amigo Samu Vamos a cantar una canción más Dale ¿Algún saludito? ¿Algo? Muy bien Después lo vamos a escuchar a No, 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 no Tienes tiempo Porque vienen los de Nada es tan normal Dale Agarra la guitarra No, vamos a ir con Gaby Dale, tres minutos nos quedan Vamos a hacer las palmas Palmas, palmas, palmas Porque vamos a bailar Vamos a bailar Me gusta la guitarra por ahí Yo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentro lo que ahí decía La obsesión inmensa por hacerte mía Y una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Voy por demás luchar con toda la mente en canto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota El llanto que refleja mi triste derrota ¿Cómo dice ahora? Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar ¿Se hacen palmas? El amor que yo por ti sentía Cante conmigo, che A quien le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar El amor que yo por ti sentía ¿Cómo dice? A quien le darás Todo lo que no me diste a mí ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Muy bien Nos sacamos de gusto Hemos cantado Te canté, te canté al final Me la estás debiendo Me la estás debiendo, chiquito Bueno, se hizo tarde Vos me la debiste Pero bueno Vamos a dejarla pasar Vamos a dejarla pasar ¿Por qué? Te preparás si me cantás algo la próxima vez No sé, no sé Un karaoke Tenemos que hacer un karaoke acá en vivo Un karaoke en vivo ¿Qué dice? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Andy tiene muchas ganas de cantar Te lo canto rapidito Te lo canto rapidito Y ya nos vamos con esto Avanzo y escribo Decido el camino Las ganas que quedan Se marchan Con vos El aire me ciega Hay vidrio en la arena Y quédate con Nada está normal Es un temtem pie Te lo preparo Vocalizo para la próxima Bueno, muchas gracias a todos nuestros oyentes Gracias Susana por haber venido De nada Gracias Andy Gracias More Gracias Charlie Gracias Amu Estás escuchando Entre Amigos Otra vez Estás escuchando Entre Amigos Muchas gracias Con FM Por FM Lider Nada está normal Próximo jueves Veintiuno Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre